Violencia y conflictos sociales dejaron más de 23.000 desplazados en México en 2016, informa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Conductor del BMW accidentado en reforma no podrá pagar la reparación de los daños a los deudos de las víctimas, pues argumenta ganar solo mil pesos a la semana, informa la Procuraduría General de Justicia capitalina. Gobierno de la Ciudad de México y Asamblea Legislativa inician la defensa formal de la Constitución de la Ciudad de México al dar respuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Carta Magna de la Capital. Detienen en Estados Unidos a Carlos Villalobos Organista, exsecretario de Hacienda durante la gestión del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, habría participado en el desvío de 1.600 millones de pesos. Índice de confianza del consumidor en México sube 4.3% en marzo, según cifras del Inegi. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.